A medida que continúa expandiéndose el coronavirus en Venezuela, miles de pequeños comerciantes del país se han visto severamente afectados por la pandemia. Muchos de ellos se han visto obligados a cerrar debido a la cuarentena. Mientras se mantienen abiertos al público, aseguran que luchan por vender algo y afrontan un gran riesgo. Así lo indicó a la voz de América el joven empresario Francisco Arias, dueño de una distribuidora de huevos. No, bueno, es duro porque aparte de que hay que tener la logística de mantenerse prevenido para lo del coronavirus. Estamos trabajando mediodía, el transporte para los chamos que andan en carro es súper difícil. Así tengan el salvoconducto, le ponen peros a veces y aparte de eso, llegar a la casa es un tema. No es salir, sino llegar sabiendo que puedes estar infectado. María Lozada, propietaria de un abasto de productos básicos, señala que el desabastecimiento se está pronunciando a medida que transcurren los días de confinamiento. De verdad que es bastante problemático. No yo, todos. En general a la gente que por lo menos no está suprimiendo de un sueldo y nosotros que no tenemos tampoco cómo estar hablando para conseguir mejores piezas en la mercancía. El gobierno en disputa por su parte informó que intenta mitigar el impacto de la crisis con el pago de asistencia de salario, así como la prohibición del corte de los servicios públicos por deuda. Y inmediatamente vamos a iniciar el depósito de un bono complementario de la nómina. El vicepresidente para la economía anunció además la suspensión del pago del capital e intereses de los créditos comerciales por un periodo de seis meses. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.